Bueno, estamos próximos al maratón náutico del río Sumacinta y Zapata, Tenosique y Zapata. Ya vemos que ya andan aquí las lanchas de motor rápidas, ya andan practicando, ya andan probando. Estas lanchas las hemos visto que han salido desde temprano hacia arriba y ya vienen de regreso. Ya están practicando para el evento que inicia el día 11, 11 de abril. El 11 de abril inicia el reto del río Sumacinta, Tenosique y Emiliano Zapata. ¡Aquí va a parar! Y entonces vemos lanchas de diferentes velocidades. Vimos pasar una roja, esta es una plateada con una raya roja, blanca. Esta lleva más velocidad. Este es próximo a iniciar el próximo 11 de abril y termina el 18 de abril. Son ocho días extenuantes de maratón náutico. Irán las lanchas de Tenosique a Boca del Cerro, de Boca del Cerro a Tenosique. Posteriormente irán de Tenosique a Emiliano Zapata. Regresarán las lanchas y luego se irán de Tenosique a los rápidos de San José. Eso será el día 18 de abril. Así que no se pierda la experiencia de vivir el maratón náutico del río Sumacinta, Tenosique, Zapata. Y mientras tanto nosotros ya estamos a punto de abordar de nuevo la lanchita para regresar a Tenosique. Aunque la lanchita va llena, va muy llena, me da miedo subirme a las lanchitas llenas.